Luego de las miles de muertes de haitianos que han perecido a consecuencia de un brote de cólera y de que en Estados Unidos se haya detectado a la primera persona con esos síntomas, el alcalde de Cozumel, Juan Carlos González Hernández, aseguró que ya se están coordinando con la Secretaría de Salud para continuar con más fuerza implementando las medidas de seguridad para no permitir la entrada de algún embarcado o pasajero que pudiera estar sujeto a algún virus como el cólera u otras bacterias, ya que Cozumel es paso directo de muchos turistas estadounidenses que arriban a este destino procedentes de otros países. Pues bueno, la Secretaría de Salud tengo entendido que ha estado haciendo los operativos no pensando en el cólera, sino más bien en la influencia que tuvimos el año pasado y espero que estos mismos centros puedan en un momento dado controlar esto, pero bueno, pues es una situación muy difícil la que se vive en Haití y ojalá y que no tengamos algún contagio. Yo creo que difícilmente algún embarcado pueda estar contagiado de esto porque tienen muchos programas para prevenir estas enfermedades dentro de las embarcaciones porque ha pasado en algunos hombres que hay algún brote de alguna enfermedad y se tiene que quedar el barco en cuarentena, entonces eso son pérdidas millonarias para ellos, entonces yo no creo que ellos dejen cabos sueltos en esto y obviamente están pendientes de la situación de Haití. El primer mandatario en la isla mencionó que confía en que la Secretaría de Salud a través de Sanidad continúa reforzando la vigilancia con las medidas de salud y que Cozumel se vea libre de toda sospecha del virus de cólera, ya que de igual forma las estrategias de prevención en los cruceros son de alta seguridad. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivision, Landi Vera.